yo estoy muy agradecida con todos ustedes por la preocupación tan grande que sienten por la niña les voy a responder a todas las personas que me han dicho que porque yo no utilizo máscaras cuando la cuido y que porque estoy cuidando mi hija y que porque mi hija se ha quedado conmigo son recomendaciones del médico lo primero que yo pensé cuando me dijeron que yo era positiva del COVID-19 es en ella y en enviarla para donde la hermana de Maldonado o enviarla para donde mi hermana que no lo tiene y que la podrían cuidar sin ningún problema pero el pediatra me dijo que si yo tengo el virus la niña 90% de probabilidades también lo tiene y que el mejor lugar para ella estar es aquí con sus madres yo no le hablo con tapabocas a la niña no utilizo el guante con ellas con ella porque no es necesario yo me llevo de la ciencia de lo que diga el médico y el médico dijo que no debemos de tener ninguna diferencia de como la tratamos antes porque ya el virus está aquí en esta casa qué pasa con los niños que los niños tienen anticuerpos bien fuertes tienen el sistema inmunológico bastante potente para combatir ese virus a diferencia de los adultos fíjate que mientras más edad tú tienes más fuerte te ataca el virus los niños que le dan este virus lo pasan sin ningún síntoma y si tienen síntomas son muy leves la mía no ha presentado ninguno como le dije anteriormente tiene diarreita y está verde si alguien sabe algún remedio casero me lo puede dejar en un comentario aquí debajo se lo voy a agradecer porque aquí los médicos cuando tú le dices eso cuando yo llame el pediatra cree que la niña tenía diarrea que tenía tres días ya con diarrea y está verde no mucha no es que se pase el día entero evacuando sino como tres o cuatro veces al día cinco veces y a veces desaguada a veces el verde a veces dura veces amarilla si está intermitente es lo que me dijo fue que la mantuviera en observación que ella también iba a sobrepasar que eso seguro es alguna infección pequeña intestinal y que eso se le iba a quitar que sea seguía así por más de cinco días pues que lo llamara yo no voy a poner a mí en riesgo nadie va a querer más esa niña que yo que la tuve nueve meses en mi vientre que bastante trabajo me dio traerla al mundo la estoy cuidando como me mandó su médico no soy autónoma no estoy tomando decisiones a la ligera consulté con un profesional con su pediatra y ella y él porque tiene dos pediatras ambos me dijeron que cuidar a mi niña normal como si nada porque ya ella está pasando por el mismo proceso que nosotros no tiene nada diferente en esta casa el virus ya está que me preocupo claro que me preocupo día a día todos los días a cada rato yo le tomo la temperatura esa niña cada 20 minutos o sea yo tengo un terror un pavor en la sangre en el cuerpo me corre como un cosquilleo cuando yo me puedo imaginar que la niña le puede pasar algo ustedes no saben la incertidumbre que yo estoy viviendo pero por recomendaciones de su médico la estoy tratando normal porque lamentablemente ya el virus está aquí en la casa lo que tenemos es que darle días cuidarnos de lo que ya tenemos para salir bien de esto y por favor dejen de asumir que yo soy una mala madre o que estoy haciendo las cosas mal que me molesta gracias